Sabes mí, no me quieres manguer, es lo que yo Y paro manguer, na canapro y lloró La vencima, mire chavir, maru shemke mande La vencima, mire chavir, maru shemke mande Sabes mí, no me quieres manguer, es lo que yo Y paro manguer, na canapro y lloró La vencima, mire chavir, maru shemke mande La vencima, mire chavir, maru shemke mande Sabes mí, no me quieres manguer, es lo que yo Y paro manguer, na canapro y lloró Y paro manguer, na canapro y lloró Maru shemke mande La vencima, mire chavir, 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 maru shemke mande Sabes mí, no me quieres manguer, es lo que yo Y paro manguer, na canapro y lloró La vencima, mire chavir, maru shemke mande La vencima, mire chavir, maru shemke mande La vencima, mire chavir, maru shemke mande